De alguna manera, de una manera privada y clandestina, porque eran enterramientos de alguna manera prohibidos. No había territorio para enterrar a los no bautizados, pero había que enterrarlos, y la manera era acercarse a esos cruceiros alejados. Escavar la fosa, enterrar a los niños, rezar, y luego ocultar ese encerramiento con una losa, para protegerlo de que las alimañas por las noches no removieran la tierra fresca y pudieran alimentarse a base del cuerpecito del infante, de la criatura allí enterrada, y para dar seguridad y marcar el territorio donde había ese enterramiento. Era como una lápida oculta. Poco se habla de cómo morían algunos de esos bebés, conocidos popularmente en Galicia como Anxinos o Anxerinos. No siempre eran muertes naturales. Familias numerosas y muy pobres buscaban soluciones drásticas para los niños que nacían con malformaciones o que eran incapaces de alimentar. Era entonces cuando entraban en escena unos oscuros personajes, las brujas afogadoidas o brujas ahogadoras. Se suele contar que esos niños a los que no se les podía dar cabida en el hogar por ese periodo de hambruna, eran recogidos por la noche, a veces metidos en sacos, y según la zona o según el lugar, se cuenta que bien eran asfixiados con la propia cera del saco, con las manos de la bruja y en los ríos. Como tantas veces hemos oído o hemos leído de los gatitos que el granjero deja ahogar y demás. Suena cruel, pero hay que ponerse en contexto. En ese caso, muchos de esos bebés que habían muerto sin bautizar, al no poder acogerse al sagrado y encima, teniendo en cuenta que habían muerto porque la familia no podía atenderlos, eran enterrados en los cruceiros. Espectros de mujeres enlutadas que recuerdan a aquellas brujas, deambulan por los cruceiros. Cuentan de una que, hambrienta, solicitó en una casa aldeana un cuenco de leche.